Si no llego en 2 horas, 10 minutos y 15 segundos, llama a los geos, te manda una foto de la matricula, te quiero adiós Las huelgas no sirven para nada Menos a la edad que hay que manifestarse y vas a trabajar Bajad en el coche, bajad ¿Pero qué haces frenando? Me puse 100 kilómetros por hora por la autovía Me voy a morir ¿Qué coño la pasa? Yo estudié en las universidades de Salamanca Vení con 3 tías y tuve 3 enfermedades venerías, cada una de cada tías Fue genial y luego también me tiré a un chico, bueno y luego a otro y luego a otro Y me quedé embarazada también de todos y de todos a volte Y luego ya, llegué a casa y me detecaron problemas mentales Pero bueno, ahora lo voy llevando bien ¿Y vosotros qué? Ríos cómodos, cinturón y sarcositas, ¿vale? Vale Venga, vamos allá Muy bien chicos, ¿estáis preparados para el espectáculo? ¿Pero qué te ha pasado en la cabeza? Diva se nace, no se hace Recoge el volante Voy a Granada a una convención de parapsicología ¿Ah sí? Pero no vamos a hacer la ouija nacional ¡Tira! Esto es un temazo, agarraos ¿Quieres venir a mi cama y me haces una sesión para mí? Espera, 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 que está cambiada en la cuella ¿Me puedes acercar a mi pueblo? Está cerca, lo prometo Sin problemas Está cerca, ¿no? ¿Podría subirme a casa? Gracias señor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!